Abriendo puertas a personajes, personalidades, a profesores eméritos importantes que son los faros intelectuales que necesita un país para crecer. Vamos en los próximos minutos a hacer un enlace, nos vamos a ir hasta el Canadá para conversar con el embajador Guillermo Ruso Checa. A quien tenemos el gusto de conocer algunos años, pero el motivo de la entrevista es un tema amical para el embajador ruso. Y de satisfacción para quien habla, porque somos sanmarquinos y hemos conocido la trayectoria y tenemos muy presente la trayectoria de José Ruso, del doctor José Ruso Delgado, hay un motivo, se va a relanzar producción literaria, la producción bibliográfica importante, fructífera, abundante, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que además hay un aniversario, lo va a decir nuestro invitado, su hijo, el embajador José Ruso Checa. Nos vamos, me dice producción, nos vamos hasta el Canadá. Solamente decir brevemente algunos datos del doctor José Ruso Delgado. Nació en Chiclayo, 18 de febrero de 1917, se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú, también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tuvo oportunidad de asistir a las clases de José Gaos, maestro español del que guardó siempre cálida memoria. Se graduó como doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1947 y se incorporó como docente a esta casa de estudios. Alejado del Perú por razones políticas, ese es uno de los aspectos que vamos a conversar con el embajador, profesó en la Universidad San Carlos de Guatemala hasta que se le incorporó en 1956 a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Canadá de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en cuyas aulas, patios y pasillos, inolvidable el patio de letras, impartió filosofía, más que clases de filosofía, a lo largo de más de tres décadas, de manera ininterrumpida hasta su retiro en 1987. Profesor emérito de San Marcos en 1992, José Ruso Delgado, murió en Lima el 27 de julio de 1997 y ese es uno de los motivos de la entrevista. O sea, tuvimos oportunidad de escuchar en algunos momentos y tener sus escritos. En esa época a mimiógrafos se repartían material de producción de los docentes, de los catedráticos universitarios y tuvimos oportunidad de tener esa, no asistir a sus clases, pero sí tener las separatas, las impresas a mimiógrafos. Lo vamos a conversar con el embajador que también es San Marquino, Guillermo Ruso Checa. Nos vamos hasta Canadá. Embajador, un gusto tenerlo. Estamos en Lima nosotros, usted está por Canadá. Acá con un frío canicular, un frío no canicular, un frío al contrario, un frío de estepas, de las estepas rusas. Bienvenido, bienvenido. Un gusto en nombre de nuestros televidentes de tenerlo y de recordar también, además, a una personalidad de la Academia Peruana. Bienvenido. Muchas gracias a mi estimado amigo Néstor Becerra y a su programa, a su importante programa, por este gesto de recordar a mi señor padre, cosa que en nombre de mi familia y en nombre de la Universidad de San Marcos, porque mi padre era fundamentalmente sanmarquino, quiero expresarle el agradecimiento por este programa. Con mucho gusto, lo hacemos con mucho gusto. Además, un reconocimiento. ¿Qué podemos decir de José Ruso Delgado? Dos escenarios, ¿no? Hablábamos en esta breve reseña de un escenario político, creo que es importante destacar, embajador, y luego ese compromiso con la Academia, con enseñar, con transmitir conocimientos a los jóvenes alumnos y el privilegio de los sanmarquinos que fueron sus alumnos. ¿Cómo diferenciar? ¿Es correcta esta lectura de dos escenarios en la vida de... trayectoria, en la vida del doctor José Ruso Delgado? Sí, yo diría que sí. Yo diría que hay dos momentos importantes en la vida de José Antonio Ruso Delgado. Él nace en 1917 en Trujillo. ¿Correcto? Yo iría desde el año 1917 hasta el año 1954. ¿Por qué el año 1954? Porque en el año 1954 renuncia formalmente a lo que fue su militancia apasionada y revolucionaria, aprista, que le duró durante sus 37 años, los primeros 37 años de su vida. Y después la segunda etapa del año 1954 en adelante. Entonces, para referirnos a la primera etapa, yo creo que es importante recordar que como chiclayano, él se formó en el colegio San José de Chiclayo, que era un colegio emblemático fundado por Ramón Castilla y dirigido por un señor alemán llamado Carl Weiss, que adoptó una instrucción como si estuviera en Alemania. Entonces, era un colegio donde los estudiantes salían, digamos, muy bien formados. Era, además, un colegio nacional. Y, obviamente, hay que conceptualizar el año, los años que mi padre estuvo en el colegio, porque, por ejemplo, en el año 1932, cuando vienen los desastres de Trujillo, del año de la barbarie, por ejemplo, yo recuerdo a nivel familiar que mi padre siempre decía nosotros en el colegio San José nos íbamos a levantar también a favor de lo que estaba sucediendo en Trujillo. Y que si no hubiese sido por Luis, Luis Geisen in Chauste, que coincidentemente era un tío mío, ya, él fue el que apacivó al colegio. Y de esa manera, y de esa manera, Chiclayo no se levantó. Entonces, hay que conceptualizar y hay que ver la etapa de la vida de mi padre, digamos, desde los 15 años hasta los 37 que él renuncia al partido aprista, ya tuvo una vida política combinada con la vida académica y con la vida del estudio. Vivió algunos años de destierro, alrededor de 10 años. estuvo desterrado en su primer, su primer exilio fue a Panamá en el año 1941 con el gobierno de Prado, ya, conjuntamente con otros personajes de la historia política del país, entre ellos Ramiro Priallé, Carlos Ronceros, el papá del expresidente que en paz descanse, Alan García Pérez, estuvieron desterrados en Panamá y obviamente en Panamá mi padre que formaba parte del Comité Ejecutivo del APRA en ese entonces, en Panamá adoptaron una política de enfrentamiento a todo lo que significaba el nazismo y el fascismo. de Panamá se pasa a, ¿cómo se llama?, a México, a México a estudiar, a seguir estudiando porque él ya había estado en San Marcos, había estado en la Universidad de San Marcos siguiendo, siguiendo letras y siguiendo humanidades y entonces en México sigue estudiando filosofía, paralelamente estudia economía en el Colegio de México y trabaja en ese entonces con Manuel Vázquez Díaz que cuando viene la apertura en el año 1945 con la presidencia de Bustamante Rivero mi padre regresa al Perú y sigue, bueno, pues estudiando en la universidad y paralelamente era secretario general del Ministerio de Economía con Manuel Vázquez Díaz quien había sido en ese entonces el primer ministro de Economía de Bustamante Rivero. Entonces esta etapa me parece que es bastante importante y vale la pena también mencionar que durante el primer gobierno el primer gobierno de Manuel Prado sufrió sufrió prisión sufrió prisión y estuvo junto con dos líderes importantes del partido apriesta Armando Villanay del Campo y Luis Felipe de las Casas estuvieron los tres juntos en la misma celda y mi padre contaba que se entretenían leyendo escuchando música y boxeando eso simplemente como una anécdota ¿no? de lo que significaba la prisión en ese entonces entonces el tema es que es que él adoptó hasta el año 1954 una posición política revolucionaria ya como miembro del partido aprista el 3 de octubre de 1948 con motivo de la revolución del del golpe de estado ¿no? del golpe de estado de Manuel lo diría él sale exiliado sin antes o sea cuatro o cinco meses antes de su exilio llega a presentar en el año 1948 sus tres tesis sus tres tesis la de bachiller en derecho la de bachiller en humanidades y la del doctor en historia o del doctor en filosofía ¿no? doctor en humanidades y sale desterrado a México donde nazco yo nazco yo y entonces mi padre se la pasa en México entre el año 48 y el año 1950 él en un determinado momento asume la presidencia de la Federación de Estudiantes de Estudiantes Latinoamericanos y Ernesto Cardenal fue su vicepresidente mientras que paralelamente Luis Echeverría era el el expresidente mexicano era el presidente de la Federación de Estudiantes de México valga un paréntesis esto fue en el año 1942 y 43 porque es su segundo exilio a México ¿no? entre el 48 y 51 ya enseña en el Colegio de México y de ahí pasa a Guatemala a Guatemala a enseñar a la Universidad de San Carlos y a la Universidad de San Carlos a reemplazar en la Cátedra de Filosofía Contemporánea a un latinoamericano llamado Rolls Benet guatemalteco que pasa a ser subsecretario general de Naciones Unidas en ese momento Guatemala era un país que había que recibía a un grupo importante de aspiristas exiliados ¿no? entre ellos se puede mencionar Andrés Tausen Luis Alberto Sánchez Ricardo Temoche eh eh Mito Vegas en fin había un grupo de Hilda Gadea la que fue esposa la que fue esposa de Ernesto Che Guevara y mi padre en el año 1954 renuncia formalmente al partido aprista a la edad de los 37 años después de militancia desde los 14 años en el partido aprista y deja de militar en en el partido esta es la primera etapa que yo le llamaría si permítame permítame una reflexión suya de esta primera etapa que es la etapa política digamos de militancia en el APRA de del del doctor de mérito profesor de mérito José Ruso Delgado ¿qué significó para para la familia el el que perteneciera a un partido como el APRA en ese en ese momento revolucionario y qué impacto además en la en la formación académica porque ya ejercía la docencia en el en José Ruso Delgado embajador mire yo lo que le puedo decir lo siguiente él conoció a mi madre en el año 1945 cuando vuelve de méxico y mi madre coincidentemente había pasado también una etapa de exilio entre el año 30 y el año 40 mi madre juntamente con mi abuelo con Miguel Cheque y Uren estuvieron exiliados en Chile y mi madre era una militante aprista y militante aprista digamos de la vieja guardia era aprista desde los 15 16 años por la amistad que tenía mi abuelo con Aya de la torre fue que fue exiliado como se llama vivió su exilio en Chile y mi abuelo Miguel fue fundador uno de los fundadores de la famosa revista chilena Ercía él había pasado de ser embajador de Leguía entre el año 1924 y 1930 en Argentina al asumir Sánchez Cerro pasa pasa a vivir a Chile en el año 41 ya después de fallecido y que permiten que su cadáver vuelva al Perú mi madre vuelve al Perú y por qué traigo a colación el tema de mi mamá por la sencilla razón de que mi madre era tan aprista y tan revolucionaria en ese momento que vuelve a ir de Chile a trabajar en lo que se llamaba en ese entonces los comedores populares que estaban en manos del Ministerio de Salud que estaban en manos del Ministerio de Salud entonces mi madre por un lado realizaba una actividad una actividad social una actividad digamos revolucionaria metida con los pobres y paralelamente conoció a mi padre en el año 45 cuando regresa del destierro y juntos pues se inician esta nueva esta nueva aventura esta nueva aventura política que para mí obviamente ha tenido pues una gran importancia porque ha influido mucho en mí en mi vida desde el momento en que yo nací en el exterior y un hermano mío que vive también nació en el exterior nació en Guatemala y si usted me pregunta a nivel familiar yo creo que fue una etapa muy muy humana muy muy fraternal esa famosa palabra que ya parece que en el Perú no existe la fraternidad ¿no? la fraternidad entre entre la entre la gente que creía en una causa política y que estuvieron presos por una causa política y no por otras razones no por otras razones penales capaz sino porque estuvieron defendiendo una causa fue que en el caso de mi padre y mi madre hasta el año 1954 en el caso de mi papá que al regresar a cómo se llama a regresar al Perú después de su estadía en Nueva York entre el año 54 y 57 donde él estuvo como intérprete de Naciones Unidas y estuvo además como profesor en algunos institutos en Nueva York con otro grupo de peruanos otro grupo importante de peruanos que vale la pena recordarlos entre ellos a Emilio Emilio Westphalen a Andrés Tausen Escurra que era Chiclayano también el embajador Pepe Pareja José Pareja José Antonio Encinas Pepe Kimper el bueno de Ricardo Luna que parece que el hijo no se ve igual que el papá fue un grupo de peruanos que estaban en Nueva York trabajando en Naciones Unidas en esa época no entonces mi padre en el año ya 1957 regresa a San Marcos porque lo llaman para poder dirigir la cátedra de filosofía de filosofía antigua en San Marcos y él decide venir a la universidad y a partir de su llegada al Perú en lo que se refiere era la política partidaria no tuvo nada que hacer más bien yo diría que fue un hombre antipartido antipartido durante varias décadas y se dedicó exclusivamente a la enseñanza y a la formación en San Marcos a la docencia universitaria a la producción y a la docencia universitaria de 1954 a la fecha que le ha permitido tener libros importantes tenemos acá la información no solamente libros que publicó sino también libros inéditos y quisiera ese comentario también embajador porque estamos hablando de libros importantes estamos hablando de exactamente diez libros es la información que tenemos usted nos ratificará o rectificará publicados y tres libros inéditos los presocráticos tomo cuatro presocráticos tomo cinco y la traducción inédita de una obra de Martín Heidegger filósofo alemán el principio del fundamento del fundamento qué nos puede decir de esta etapa académica y de producción con todas estas obras considerado él además como profesor emérito filósofo lo que dice una de las informaciones biográficas políglota eructo profundo conocedor de la filosofía occidental así como del pensamiento oriental Pilar sobre su sentido crítico y gran vocación universalista desarrolló comentarios embajador qué le puedo decir mire con motivo de estos 25 años de su fallecimiento falleció el 27 de julio del año 1997 yo tuve un compromiso con él que era de sacar todas sus obras publicar todas sus obras él en ese entonces lo que usted se refiere es correcto en vida él sacó publicó 10 libros pero después de su fallecimiento nosotros o sea yo mi hermano y San Marcos hemos sacado algunos libros inéditos de mi papá entre ellos por ejemplo vale la pena mencionar el de la ética en demócrito ya que es un clásico de la universidad de San Marcos o el el Krishnamurti el dedicado a la filosofía a la filosofía oriental el libro de Teráclito Teráclito hemos sacado cuatro libros póstumos de mi padre y estamos por sacar un motivo justamente de estos 25 años queremos sacar todas sus obras completas y entre ellas además de lo ya mencionado tenemos unos cuatro libros más que van a salir uno de ellos es por ejemplo el de Empédocles otro es el de los sofistas otro es el de la filosofía moderna porque mi padre fue profesor de filosofía antigua filosofía moderna metafísica ética griego y psicología y dentro de este grupo de libros que producidos por mi padre hay tres premios de fomento nacional a la cultura obtenidos en los años 1947 y 1962 en el 47 obtuvo el de Javier Prado y el de Alejandro Deustra y después en el 62 en el libro de lecciones generales de psicología obtuvo el premio Alejandro Deustra van a salir algunos libros póstumo de mi padre que los estamos trabajando con el señor David Bayardo conjuntamente con la facultad de letras de la Universidad de San Marcos con el señor Bayardo a partir de agosto a partir de agosto vamos a ver la publicación completa de los libros de mi padre tanto en forma digital como en ejemplares y calculamos que deben ser alrededor de unos 16 libros 16 libros de filosofía y yo me siento digamos muy contento porque capaz como una anécdota mi padre nunca manejo nunca conoció una nunca se dedicó a la computadora sino escribía sus libros a la antigua los escribía a mano y en cuadernos chicos que yo los tengo todos y que espero en algún día donarlos a la Universidad de San Marcos porque es a través de sus libros y a través de sus lecciones que se publicaban en stencil usted se debe acordar cuando estábamos nosotros en la Universidad ya las lecciones de mi padre son las que han permitido agruparlas para poder sacar por ejemplo esta edición de que vamos a sacar sobre filosofía moderna de la cual estoy muy entusiasmado muy entusiasmado por el apoyo brindado por algunos buenos amigos como el profesor Dante Dávila el doctor Saúl Rengifo el doctor Miguel Polo el doctor José Carlos Bayón nuestro buen amigo el ex director de la Academia Peruana de la Lengua Marcos Martos y ex decano de la Facultad de Letras de San Marcos en fin estamos ahí entusiastas en este tema de filosofía que ahora más que nunca después de recordar por ejemplo recordar hay malos recuerdos a veces en la vida ¿no? malos recuerdos a veces en la vida que eso es algo que yo quería decir en el caso de mi padre por ejemplo como cualquier ser humano hay los buenos y los malos momentos y él tuvo un mal momento como todo ser humano que obviamente lo afectó ¿no? que es que en el año 1981 cuando tenía 64 años por esas cosas de la vida el menor de sus hijos tuvo un accidente tuvo un accidente de carro y falleció y eso indudablemente repercutió repercutió en él ¿no? porque eso fue en el año 1981 y recién en el año 1997 fallece ¿no? entonces yo recordaba con él por ejemplo como Fujimori se burlaba de los filósofos se burlaba de la filosofía inclusive en un determinado momento si mi memoria no me falla se burló de un filósofo arequipeño que fue Guillén que fue rector de la Universidad de Arequipa y después terminó siendo presidente o gobernador o el equivalente a la presidenta de la región se burlaba de la filosofía más bien yo creo que el resucitar resucitar a mi padre en estos momentos y al resucitar su pensamiento filosófico que paralelamente iba a la acción política a una acción política digamos buscando el bien común y buscando la solidaridad con los más pobres y buscando la identificación de las personas con el derecho yo creo que yo creo que es que es bastante oportuno y bueno y Dios sabe por qué hace las cosas en este momento frente a la realidad que está viviendo el país por lo que yo por lo que yo converso con algunos profesores de filosofía son cada vez más la gente los estudiantes que se están interesando en la filosofía ¿no? eso es muy bueno ¿no? ¿qué impacto considera que ha tenido el pensamiento el pensamiento vivo de José Luzo Delgado para San Marcos y para la filosofía peruana embajador? bueno yo diría que José Antonio Luzo Delgado junto con Luis Felipe Alarco Augusto Salazar Bondi Francisco Miracuesada Cantuarias Nelly Festini en fin no que bueno no en filosofía sino en otras materias Augusto Tamayo Vargas El Adumbar Temple León Barandearán León Barandearán en derecho que aquí vale la pena un paréntesis porque León Barandearán era era chiclayano era chiclayano y era amigo de mi padre y mi padre ejerció por muy poco tiempo la abogacía en el estudio justamente de León Barandearán en fin era la época de los pensadores de San Marquinos digamos de los clásicos por eso la ética en demócrito es denominada un clásico San Marquino porque era un profesor que hoy por hoy bueno mi padre hubiese tenido hubiese tenido ciento ciento cinco años ciento cinco años así que yo creo que a través de sus más de treinta años de enseñanza en la universidad ha dejado ha dejado pues una huella importante ¿no? en San Marcos en San Marcos que como él decía ¿no? la cuna del pensamiento peruano siempre ha estado en San Marcos siempre ha estado en San Marcos así que ¿qué más le puedo decir? Sí totalmente totalmente de acuerdo compartido ese pensamiento además como San Marquinos también es una realidad San Marcos es un crisol de todas de todas las razas y eso lo hemos podido comprobar la la vivienda universitaria en la época nuestra era siempre motivo de conversación de discusiones y eso se va a mantener en el tiempo además ¿no? que entonces en estos tiempos veinticinco años después del fallecimiento del gran profesor emérito de San Marcos José Antonio Luzo Delgado ¿qué se va a preparar? o sea que ya la producción del pensador está está en la agenda ¿qué más está coordinando el embajador José Luzo Checa perdón este el embajador con respecto al al homenaje que se está preparando para 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 el veintisiete de julio embajador bueno mi querido mi querido Néstor antes que nada te agradezco agradezco que me llames embajador pero yo dejé de ser embajador cuando pasé el retiro en el año dos mil dieciocho sigo siendo bueno me llaman embajador pero más que todo ahora soy abogado y soy una persona preocupada por lo que está pasando en el país y quiero cómo se llama antes que el señor me llame quiero cómo se llama publicarla dentro de lo posible todas las obras de mi papá y respecto a sus veinticinco años lo que puedo decir es lo siguiente van a haber algunos algunos encuentros que va a realizar la universidad de san marcos a través de la facultad de letras nuestro amigo Quirós el presidente Rubén Quirós el presidente de la sociedad peruana de filosofía está organizando un un coloquio para el mes de septiembre sobre mi padre donde van a participar pues van a participar algunos de las personas de las cuales mi padre tuvo digamos influencia y lo conocieron como es el caso por ejemplo de Max Hernández como es el caso de Miguel Polo de Saúl Rengifo de Dante Dávila en fin de un grupo sanmarquino un grupo de san marco que son los que conjuntamente con la sociedad peruana de filosofía van a realizar este coloquio en el mes de septiembre me parece que es para el 23 de septiembre sobre el pensamiento de José Antonio Ruso delgado hizo aporte a la a la a la cultura peruana y a la filosofía nacional y no solamente a la filosofía nacional sino en el caso en el caso de de él diría no lo digo yo sino lo dicen los expertos porque yo no soy yo no soy filósofo yo soy abogado y diplomático fui diplomático ahora soy me dedico a la abogacía un erudito y un aporte importante a la filosofía en América Latina en América Latina y en general con sus experiencias que tuvo en México en Guatemala en una etapa muy heroica en una etapa muy fraternal ¿no? Entonces atentos embajador y siempre diremos embajador porque a alguien no le voy a decir quien me dijo quien ingresa y es embajador siempre será embajador y ese es un reconocimiento creo merecido además por su trayectoria estimado Guillermo vamos a estar aquí a el 27 para las actividades que seguramente está coordinando con San Marcos en la presentación de toda esta producción basta producción solamente decir que es un pensamiento vivo y si es un pensamiento vivo José Antonio Ruso Delgado está vivo y va a seguir siendo una presencia permanente no solamente para los sanmarquinos sino para todos los peruanos vamos a tener oportunidad embajador de conversar sobre otros temas que sabemos está comprometido con lo que significa el desarrollo humano el desarrollo de los peruanos en la que nosotros como BIS Televisión también estamos comprometidos porque queremos un Perú mejor hay temas el tema agrario por ejemplo que creo que lo comprometemos para conversar sobre ese papel que tiene la diplomacia el tema que tiene la agricultura el desarrollo en estos tiempos de escasez de fertilizantes que está en la que la diplomacia la Cancillería tiene una participación importante en el acercamiento y las soluciones rápidas para un tema tan importante como los alimentos para la población gracias embajador palabras finales quizás agradecer a quienes están de los que ya ha señalado que están en esta actividad del justo reconocimiento a 25 años de la desaparición física nada más de el profesor emérito José Antonio Ruso Delgado Muchas gracias y capaz para terminar en uno de los libros de mi padre que se lo se lo dedica a mi hermano Luis que falleció dice al hijo muerto que está vivo y se lo dedica ese libro se lo dedica a mi hermano y a mí entonces yo podría decir capaz lo mismo al padre que está muerto pero que está vivo en fin yo les agradezco le agradezco a usted por el interés por el interés en mi señor padre y por el interés en la filosofía y obviamente el interés en San Marcos muchas gracias gracias también gracias a usted embajador en nombre de todos nuestros televidentes y estaremos en contacto estaremos siempre en comunicación con los temas con la agenda que ha quedado pendiente embajador un abrazo y un saludo hasta Canadá gracias gracias embajador gracias